Mi nombre es Juan Carlos Lara, estoy ingeniero de sistemas con casi 25 años de experiencia profesional y a lo largo de mi carrera he evolucionado profesionalmente e ido adquiriendo conocimientos que me han permitido ganar experiencia, conocimientos, expertise. Sin embargo había una zona, un bichito que me nacía, la idea de entrar a la parte de investigación, cómo aportar conocimientos, cómo agregar valor a la parte consultiva que es parte de mi desarrollo profesional también o de repente inclusive cómo poder transmitir estos conocimientos a través de la educación. Y para eso pues no solamente bastaba de repente con estudios prácticos o de máster sino también adquirir un doctorado. Pero dónde, cómo, en qué momento, con qué institución es una pregunta que me vino hace unos años, bueno, hace un par de años porque estoy en este momento estudiando ya mi segundo año en el doctorado. ¿Cómo elegir la escuela de negocios donde poder estudiar el doctorado? Pues comencé a revisar, busqué alrededor de Latinoamérica, pero cómo validar esa calidad de enseñanza, de estructura, de aprendizaje, de plan curricular. Entonces comencé a averiguar de qué manera podía validar eso. Y encontré certificaciones internacionales, acreditaciones y a través de ellas comencé a identificar qué instituciones en la región podrían de alguna manera garantizar con calidad de enseñanza lo que yo quería emprender, que es el doctorado. Encontré lo que es la triple corona, ¿no? Que son diversas certificaciones por diversas instituciones, dos europeas, una americana, el ECWIS, el AMBA, lo que es el ABSB, diferentes certificaciones. Pero más que las siglas me interesaba lo que buscaban, lo que querían lograr estas certificaciones. Muchas de ellas se centran en la gobernanza, en el plan, la currícula, pero también otras se centran en la enseñanza como tal, en el plan de estudio, en lo que va a proveer. Y una de las universidades o la escuela de negocios en la región, que la verdad son pocas en Latinoamérica, pero en el Perú es la única, era Centro Católica de la PUC. Y con mi experiencia anterior que había tenido con la escuela, decidí comenzar a indagar un poco más. En la revisión puede constatar que no solamente teníamos o se contenía docentes internacionales, es decir, provenientes de diferentes países, España, Venezuela, Francia, sino el expertise internacional, que es diferente del lugar donde provienen, es decir, qué capacidades, conocimientos, experiencias tienen no solamente como académicos, sino como practitioners de diferentes países en la región. Y pues llegué a la conclusión que todo ese expertise y ese conocimiento en lo académico, en la parte práctica, podría sumar definitivamente a mis estudios en el doctorado. Tomando el tema de acreditaciones, la plana docencia y la experiencia previa, pues decidí optar por el doctorado en Centro Católica. Al finalizar, o ya estar por finalizar el segundo año, la verdad no me arrepiento, para nada. A lo contrario, siento que ha crecido mi conocimiento a nivel profesional, pero sobre todo, sobre todo, principalmente en el tema de la investigación, en identificar esas gaps de conocimientos donde uno puede aportar y contribuir a la sociedad de alguna manera. Y los invito a poder participar de este programa. Los invito a investigar, a revisar, igual que yo lo hice, porque estoy seguro que van a llegar a la misma conclusión.